Víboras quieren pillar mi extracto Los versos que redacto no son aptos para esas putas Que hablan de ser hardcore, de sonar vasto Pero si me planto de verdad ya están pidiendo ayuda Yo soy real hermano, grabo en mi zoo Creen ser Luke y Luciano, trapichero de 3 al cuarto Sé que soy bueno y por eso no fardo Y si vienes de su bio te lo acabo demostrando Así que asume, tú no das lo que yo estoy dando Que suden pa' llegar donde estoy llegando El que dudó es normal que ya no dude Ahora me la chupa pa' que yo lo saque por Youtube Y al rapper del momento que vende sus ideales Ya no rapea verdades porque vive en una nube Luego el golpe será el doble de fuerte Tú no tienes calle, ni nombre, no lo aparentes Invierten su tiempo pendientes a lo que suelto Envueltos en líos por meterse donde no debían Son críos con un micro incompetentes Aquí no se fía, da igual el valor de lo que apuestes Intenta el otro día y no molestes Cuando yo hacía mi primera línea tú no estabas todavía No me vengas dando clases de rap ni filosofía Porque lo que tú haces yo lo haría sin trabajo Te aseguro que yo me pondría en tu lugar Pero es imposible compi caer tan bajo Me lo gané andando ignorando los atajos Aun sabiendo que soy el mejor no me relajo Pa' mi la libertad de hacer lo que me llena pa' ti el fajo Me comen la oreja rappers peloteros como escarabajos Quieren ser raperos viendo como yo la encajo Estoy donde siempre a mi no se me sube largo Me levanto pronto pa' currar los lunes Tú vas de que tienes y haces música pa' clubes Tienes un problema que eludes Y es que vas de fucker Luego no pillas y te la sacudes No soy lo que tuve pero ayudo a construirme A la hora de tomar decisiones me mantuve firme Supe estar cuando hubo que estar También supe irme si vienes a molestar Rapper, super estar también Podría optar seriamente el destruirte Pero no tengo time pa' pensar en lo que opinen Estoy fumándome un cigarro en mi sofá viendo buen cine Me entra hambre y mando a esos rappers a que me cocinen Saben pa' que vine, vine a dar por culo tanto Hasta que acabéis odiando Rap siempre en mis cascos Lo que sueltas a mi no me representa Nueve años en esta mierda Piensa lo que estás hablando Piensa lo que estás hablando Piensa lo que estás hablando Directamente desde la colmena Yeah, yeah Chau, chau. Chau, chau.